Hoy es día muy grande en tu vida, un momento sagrado y solemne Expresar imposible sería lo que llevas dentro, lo que el alma siente Expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre Un corazón se dio, se da, se dará para siempre Y el galardón será al final, más allá de la muerte Más allá de la muerte Tu corona es de rosas y espinas, que hoy adornan tu vida y tu frente Expresar imposible sería lo que llevas dentro, lo que el alma siente Expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre Un corazón se dio, se da, se dará para siempre Y el galardón será al final, más allá de la muerte Más allá de la muerte Otra etapa comienza en tu vida, la más dura, más ardua y valiente Expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre Un corazón se dio, se da, se dará para siempre Y el galardón será al final, más allá de la muerte Más allá de la muerte Hoy tu voz tiembla y el llorar alegre Hoy tu voz tiembla ya de alegría Tu canción en el cielo se pierde Expresar imposible sería lo que llevas dentro, lo que el alma siente Expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre Un corazón se dio, se da, se dará para siempre Y el galardón será al final, más allá de la muerte Más allá de la muerte Más allá de la muerte Gracias por ver el video.